Está buena esto, la información, no es un día de celebración, no está más decirlo, es un día para conmemorar todas las luchas que tuvimos hasta el presente y lo que tenemos que seguir poniendo en agenda para prestar atención y es un buen momento para quienes no están en estas temáticas o interesados puedan empezar a escuchar qué es lo que estamos buscando hoy o al menos mis intereses en relación a los derechos y las luchas de hoy en día. Bueno, por eso cuando me comentaste un poco, Ceci, de qué era lo que podíamos hablar hoy y a mí siempre me parece importante localizar las luchas actuales y en torno a la violencia. Este día es en conmemoración a una lucha que es erradicar, prevenir, sancionar y que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Ese es el derecho humano que tenemos como mujeres. Y bueno, a mí me gusta hablar siempre de los tiempos en que esa violencia puede ocurrir. Ya se habló mucho de cómo es la violencia, de las modalidades, de que no existe solo la violencia física. Hablamos también siempre de que lo más común por ahí son en relaciones interpersonales o de pareja. Pero hay un montón de otros ámbitos en donde esa violencia se replica día a día y que por suerte hay mucha información sobre eso. A mí me gusta hablar de los tiempos de la violencia. Como bien dije, los convenios internacionales hablan de prevenir, sancionar y erradicar. Prevenir antes de que suceda, sancionar cuando ya sucedió o está sucediendo y erradicar como un norte que a veces es un poco utópico, pero bueno, nos sirve como tener parámetro para generar políticas y estrategias que sean acorde a ese fin buscado. Respecto a prevenir, me parece hoy importante en nuestra agenda, sobre todo en el ámbito regional y provincial, se está poniendo en un nuevo debate parlamentario la ley de ESI. Si bien hablábamos hace un ratito, tenemos una ley nacional, ya está, es obligatoria para todas las instituciones educativas, la ley ESI provincial tiene un objetivo un poco más cercano. Primero, lo regional, a cómo son las instituciones de nuestra provincia. Y segundo, el pensar también una actualización de esta ley. La ley nacional es del año del 2006, y si bien ayornó y trajo esta lucha y un derecho que hoy es obligatoriedad, también pasaban cosas en ese entonces que hoy no podíamos ni imaginarlas. Tenemos hasta hoy la tipicidad del delito de femicidio, tenemos IBE, la interrupción voluntaria del embarazo como ley, y nuevas cosas que en tiempos históricos parece poquito, 2006 a hoy, pero pasaron por suerte muchas novedades como para llornar una ley. ESI lo que tenemos que pensar en torno al Día de la Mujer es que ser menor de edad en este país y en la mayoría de este mundo es una condición de vulnerabilidad, significa que son sujetos y sujetas que necesitan una especial protección, y ni hablar cuando se suma otra condición que es el ser mujer, en el contexto de las violencias contra las mujeres, niñas y mujeres. ESI, por eso lo importante es priorizar una prevención, bien sabemos que no tiene que ser un espacio curricular de una charla una vez por semana, no tiene que ser meramente biologicista, es decir, hablar de los órganos sexuales, los órganos reproductivos, del acto sexual en sí, sino brindar herramientas, sobre todo cuando hablamos de niñeces, que le permitan la prevención, el autoconocimiento, la exploración, el deseo, y también esos límites que son necesarios en la relación con otras personas, en lo vincular, que muchas veces termina siendo esta información un parámetro o un punto de develamiento de situaciones de abuso sexual infantil. Entonces, juntar esas dos condiciones me parece primordial, para que esas mujeres no sufran violencias en las infancias y pensar en una vida libre de violencias a lo largo de todo su desarrollo. Obviamente con adaptaciones a los espacios curriculares, que sea transversal, pero bueno, es una lucha hoy que está bueno reivindicarla y pensar esta situación, niñeces y mujeres que necesitan una protección especial. Me parece interesante lo que decís, Desi, porque al darse en el ámbito escolar, me parece que alcanza a todos, porque nosotros tenemos educación pública, entonces estaría llegando a todos los niños, y además saliendo del ámbito familiar, porque es donde muchas veces se producen estos casos de abuso o de violencia, porque si no podríamos decir, bueno, cada uno, cada familia, o cada papá, o cada mamá, es el responsable de educar en este sentido a sus hijos, pero me parece que la escuela es una visión más objetiva. Sí, y aparte tocas puntos que me encantan. Esto de que los padres tienen la oportunidad o el derecho de educar a sus hijos e hijas, no es así. Hoy en día niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, tienen la posibilidad de ejercer sus derechos plenamente, independientemente de lo que sus progenitores quieran inculcarles. Entonces, cuando hablamos de que esto se implique en la educación, que no solo es la pública, la privada también tiene la obligatoriedad de presentarlo en sus currículas, es más amplio, es más amplio y saca ese poder, sobre todo como decís vos, que se da en la mayoría de los abusos en los ámbitos intrafamiliares, y le empodera la voz de ese niño o niña, para que en caso de que lo esté sufriendo, pueda reconocerlo, pueda tener un lugar donde comentarlo, y si no lo está sufriendo, puede identificarlo para prevenirlo, que es lo que decimos siempre, de construir y desnaturalizar esos patrones de violencia que ocurren desde muy temprana edad. Hablamos de tiempo pasado, hablando de los tiempos justamente de los derechos y de la violencia, hablamos de prevención. Bueno, en el tiempo presente, ¿cuáles serían las herramientas? Bueno, en el tiempo presente hay que pensar siempre lo que más comúnmente conocemos como una denuncia, cuando está ocurriendo la violencia, uno va a hacer una denuncia para que cese esa violencia, para que frene o para que se sancione a quien es el agresor. Respecto a eso siempre hay mucha confusión, hay muchas instituciones, hay muchos órganos públicos que intervienen en esa denuncia, entonces lo que está bueno, me parece importante como integrante de los equipos locales, es reivindicarlos en este acompañamiento, para pensar que lo que se llama la ruta crítica, bueno, una mujer va a la policía, le dicen ahora no toman la denuncia, se va al MPA, le dicen no, acá no, anda al Tribunal de Familia para la Destaña. La comisaría de la mujer, un montón de... Sí, un trastorno que en el mejor de los casos puede significar de que rebote y termine en algún lugar donde tenga una respuesta o la que necesita, que es lo importante. Y en el peor de los casos que la mayoría lamentablemente desiste, desiste de esa denuncia y desiste de hacer algo por eso que está viviendo. Entonces, los equipos territoriales y locales tienen esa llegada, estamos más cerca, en el caso de que sea para poder comentar su situación que está atravesando, podemos hacer una escucha empática, cercana y bien atenta, ¿sí? Y también es importante recalcar, Julia, confidencial, porque a veces se tiene el miedo aquí en la localidad, como es chica, que nos conocemos todos, que si alguna mujer va con una problemática, acude a ustedes, se va a enterar todo el mundo. Ustedes son profesionales, se dedican justamente a esto, y la confidencialidad también es fundamental para resguardar a la víctima. Totalmente, es la prioridad trabajar dentro de esa confidencialidad y tener como norte, independientemente del contexto que estamos, nos conocemos, nos cruzamos al día siguiente, probablemente priorizar la ayuda. Así que eso está fuera de discusión, que es totalmente confidencial, está bueno recordarlo. Y bueno, hay muchas veces que por ahí sienten otro lugar más seguro, como la línea 144, lo puedes hacer desde cualquier lugar, tiene hoy en día, después les puedo pasar, tiene línea WhatsApp, tiene mail. Las 144 a veces nos llegan y situaciones que llamaron los derivan para, che, mirá, tenés un equipo ahí cerca tuyo, acercate, y caen o vienen a nosotras, perdón, con esa consulta o esa situación que están atravesando. Primero los equipos locales, línea 144, ¿sí? Y después, los ámbitos que ya conocemos. Si es para una denuncia de un delito, tenemos la comisaría, que pueden hacer la denuncia en cualquier comisaría, ¿sí? Sea la de tu domicilio, la del hecho donde sucedió. Hoy se pueden hacer en el Ministerio Público de la Acusación, tiene un sistema donde se pueden hacer las denuncias online, ¿sí? Y si no, en Santa Fe, a los centros territoriales de denuncia, que tienen un horario comercial, pero si por cercanía o por comodidad alguna persona prefiere antes que ir a una comisaría, es también una opción viable. Esos son los tres canales para hacer las denuncias penales. Y después lo que siempre es de más conocimiento son las medidas de distancia, medidas autosatisfactivas. Esas medidas, los equipos locales las podemos tomar, ¿sí? Es importantísimo saber eso, que no hace falta que se acerquen a la comisaría, que a veces es engorroso, es una institución con mecanismos burocráticos propios. Entonces, para una medida de distancia, el equipo, ¿sí? Lo puede tomar también estos centros territoriales y también de manera online o los tribunales de familia en Santa Fe. Pero focalizo en lo importante de esto. Si se acercan al equipo, le podemos acompañar en decir, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Te está pasando esto? Lo contaste, escuchamos, te queremos abracear y acompañar. ¿Y qué es lo que estás necesitando? No siempre la persona necesita que se lo sancione al egresor. Hay veces que necesita... Necesito conseguir un trabajo. Sí, un trabajo. Necesito, ¿cómo salgo de esta para irme de la casa porque no tengo dinero para solventarme en los 10 próximos días con mis hijas? Entonces, esas soluciones, que son otras alternativas institucionales, nosotros podemos acompañar para que llegue a eso sin tener que pasar. A veces, no desestimo que la denuncia es importante, pero a veces la persona no está disponible emocionalmente para pasar por eso. Entonces, buscar las otras alternativas hasta que esté lista para enfrentarse a lo que después el sistema dispone con su propio aparato burocrático y dispositivo de cada proceso. Eso es lo importante, digamos, como para las medidas y lo que son las denuncias. Siempre focalizar en lo que podamos estar más cerca para acompañar. Gracias. Gracias.